¿Qué platos fue Garabana? Pues he hecho fideos de arroz con unas verduritas salteadas y un poquito de bacon y langostinos. Ramón empieza a hacer así con la cabeza y hace como que sí, pero luego ya empieza como... Y es que te desconciertan porque no sabes realmente lo que piensan. Bueno, yo he preparado un sofrito que lleva los langostinos salteados y una base de bacon, cebolleta, pimiento verde y los champis. Y he hecho una estrella. ¡Sérafo! Pues sí, he preparado algo rápido, algo ligero de estar por casa. Una mistura de verduras con un papinillo, un tomate escaldado, un poquito de champiñón. Y para adornar con los langostinos a la plancha y unas alcachofas que son un uno en la guinera, vamos, fritas. No lo veis ni de coña. Pues nada, unos espaguetis carbonara que he hecho con un poco de champiñón, bacon y luego unos langostinos para decorar un poquito. Un plato generoso, ¿eh? Sí, porque vienes de vacaciones, habéis dicho que veníamos, todo es para comer bien. Tú tienes apetito, tú, ¿eh? Sí. Un poco segurola, ¿no? Pues. No hemos pensado nada nuevo. No. Next. Gorka, aparte de cortarte el dedo, ¿qué has hecho? He salteado unas verduras, he echado la nata y luego he cocido el macarrón y ahí tienes la muestra. ¿Tú veo que tienes langostinos aquí? Sí. Si hacemos tomate con casa hay que quitar las pepitas. Tuti el pene va bene. Concursantes, ya estamos en la zona de evaluación. Ya sabéis que ganar esta primera prueba hoy tiene consecuencias, pero perderla tiene consecuencias mucho más graves. Porque uno de vosotros se va a convertir en el primer eliminado del día. Serafo, no me mires así. ¿Has llegado? ¿Qué tal ha sido el recibimiento de tus compañeros? Terrible. ¿Cómo terrible? Espectacular. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Buena gente, buen nivel. Hay que superar mucho. Hay que superar mucho. Venías con potencia, pero... Bueno, bueno. Pero parece que se te han bajado un poquito los humos, ¿no? ¿Se da forma? Ya veremos, ya veremos. Estoy bajo la presión de mis compañeros que soy consciente de que no me quieren. No porque sea feo, pero sí porque, bueno, tampoco soy muy guapo, pero por lo menos caigo bien. Y soy alegre, soy extrovertido, pero no me quieren. Bueno, vamos a ver. Os deseo mucha suerte a los seis porque ahora Ramón y Ander nos van a comunicar quiénes son los ganadores de esta prueba. Por favor, Ramón, dinos quién ha sido el ganador o ganadora de esta primera prueba. Tenemos tres candidatos, pero el que menos fallos ha cometido y es ganador de la prueba... ¡Serafo! ¡Serafo! ¡Sorionac! Eres el ganador de esta primera prueba de hoy. Puedes acercarte y elegir color para tu equipo. Bienvenido, Mr. Magia. Esto es peloteo, Serafo. Ya sabes, a ti no te doy dos besos, no sé. El bilbil tienes que hacerlo bien tú, ¿no? Bueno. ¿Por qué no paras de moverte? Sí, sí. Elige color para tu equipo, Serafo. Verde, puedes volver a tu sitio. Vamos a ver cómo sienta esto a tus compañeros. Recién llegado y jefe de equipo. ¡Ay, gola, hostia! He ganado, pues, ay, gola, hostia. He ganado, de puta madre. Bien, Ander, dinos quién es el segundo ganador de esta prueba. El segundo que menos fallos ha cometido, como dice Ramón, aunque alguno más que Serafo, para nosotros ha sido Gorka. Gorka, Soriona, que a ti también. Sé que se le ha cortado la salsa y la salsa la tenía cortada entera y me ha llamado mucho la atención que le elijan a él uno de los mejores platos. Sí, danos con esta, porque la otra es... ¿Cómo aprendemos de los nuevos? ¿Cómo aprendemos de los nuevos? Es la primera vez que les dan la mano. Bueno, pues tenemos a Anane, a Aitor, Ana y África. De nuestros cuatro concursantes, chicos, ¿cuál es el que merece seguir con nosotros? Si los que pensaba que eran peores, esos se han quedado capitanes, pues, entonces mi plato es como para andar por casa. Sí, sí, me veo fuera. Era el que tenía que ganar la prueba, pero ha tenido sus fallos. El plato más sabroso era el suyo, pero no ha colocado el mantel y ha dejado la bandeja encima de la mesa. Y el que se queda con nosotros es Aitor. Bueno, Aitor, te libras. Bien, ese fallo ha sido importante, pero el plato estaba muy bien. Nos quedan Ana, África y Anane. Ander. Aunque estaba un pelín grasiento y con exceso de pimienta, también sigue con nosotros Anane. Anane, Soriona, Katy también. Yo creo que el mío tiene buena pinta y yo estoy contenta con mi plato. Yo me he quedado muy a gusto, vamos, lo he hecho muy a gusto. Bueno, para mí está muy bueno y mira, a ver qué pasa. Entre África y Ana, nos tenéis que decir, necesitamos saber quién continúa con nosotros. Hay un plato que estaba bien de presentación, pero tenía un fallo y es que tenía arena. Y esa arena, consideramos que en esta prueba no supera. El que no sigue con nosotros es Ana. Ana. Ana, África, continúas con nosotros. Y Ana, lo siento mucho, te conviertes en la primera eliminada del día. Y hasta aquí es hasta donde llega tu paso por su caldad y puedes despedirte de tus compañeros. Sí, adelante. Ven conmigo, Ana, ponte aquí. ¿De qué tenía arena? Pues parece que tenía arena, chicos. Ana, recurre a vuestra decisión. ¿No se cree que tenía arena su plato? Pues tenía. De bien. O bien del champiñón o bien del intestino, que lo habías abierto, pero igual no lo has pasado por agua para quitarle bien la arenilla que tenía. Pero el plato tenía arena. Un fallo tonto, Ana, una lástima. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?